Si es que espera, bro Que se muere porque... Es un periclón Es un periclón Este... Entonces la galleta ¿Qué más? ¿Cómo vemos este? El barquillo con la pulga No, bolsa del cero Bolsa del cero ¿Dónde hay? El barquillo con la galleta No, bolsa del cero No, bolsa del cero ¿Qué más? No, bolsa del cero 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 Dos dedos Siguiente Para arriba con la galleta Dos, dos, cero Siguiente No, bolsa del cero No, bolsa del cero